Juan José Sánchez, destacado basquetbolista caldense y uno de los deportistas más jóvenes en hacer parte del circuito profesional colombiano, fue víctima de hurto cuando salía de su entreno. Esta fue su denuncia. Personas como estas vienen y nos roban, entonces no se vuelve como un lugar seguro para nosotros y es muy terrible que nos amenacen de muerte y ese tipo de cosas porque a mí me decían que si me movía o gritaba o decía algo me iban a matar.